Buenas noches señores, bienvenidos, vamos a iniciar con este magnevento por hueso, agradeciendo a las organizaciones que hoy nos acompañan, así que vamos a iniciar, dice Y pase lo que pase, y diga lo que diga, nunca voy a dejar de ser Otomi Paisano Y todo el mundo a bailar, venga, daros, daros Y todo el mundo a bailar, venga, daros ¿Y dónde está el grito de las mujeres? ¿Dónde está mi raza de Hidalgo? Mi raza de Veracruz, bueno, besa mi raza Vamos a bailar, bienvenidos, somos hombres Hay más buenas transmisiones en vivo Ay, comandos Hey, let's go Let's go Upa, upa, upa Hola gente bonita, buenas noches Bienvenidos a todos Así que seguimos bailando Y esto es Sonte Musical Venga, venga Bailando, bailando La tremenda que se encuentra hasta allá Hasta allá está el fondo Vamos a gozar Claro, claro Y desde acá el mansillo En Sonoloy, aparte de mi pueblo ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Para mi raza de Oaxaca, por Rubén Socomare Hasta San Luis Potosí Hasta Monterrey Y con mucho sentimiento Desde la tierra, Tomi ¡Óyelo! 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 UConnor Chavé ¡Óyelo! 門 Ay, 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 mira nada más Qué ambientazo tenemos esta noche Por supuesto que seguimos continuando Con todos ustedes damas y caballeros Son de musical en esta ocasión En vivo y a todo color como siempre Esta noche claro que sí Filmaciones y producciones Brian en los mejores eventos Saluditos ¿Dónde están la gente que está echando cerveza? ¿Y esto que es el otro? Saluditos chingados ¿Dónde está mi raza de Veracruz? Mi gente de Hidalgo Y por supuesto Mi querido Puebla ¿Dónde está mi gente de Puebla? Bueno pues son bienvenidos Vamos a bailar Vamos a seguir avanzando compadre Estamos iniciando Así que vamos a bailar de los temas bonitos Dice Y chichín el gelo baile ¡Sale, sale! ¡Jeje! Ahí va mi cuñado Tommy Hasta piedra delante de la sierra Vamos a bailar ¡Rico! ¡Rico! ¡Échale Vichy Bus! ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¡Nada, mientras hay puntas chicas! ¡Claro, chicas de puntas chicas! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, rico! ¡Así, así, así! Y ya lo sabes ¡Ay no más! ¡Ay no más! Música Y el saludo va hasta el Guatán de Banero de Andorús, compadre Y mi gente de San Luis Potosí ¡Hasta Xochimilco! ¡Venga! Y ahora damas y caballeros ¡Llega el saborcito de mi compadre Alberto Naciago! ¡En los deslados! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡En el sabor! ¡Venga, venga! 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 Se cansaron Ándale pues Estamos iniciando compadre Para toda la raza bonita Esta canción la queremos dedicar Para todas aquellas personas Que por ahí Hace algún tiempecito compadre Pues perdieron a sus papás A sus madres A sus abuelitos compadre Para toda la gente que se encuentra en casita Híjole de verdad Muchísimas gracias por acompañarnos Vamos a dedicar esta canción Para toda la raza que se hizo presente hoy Bienvenidos, vamos a pasarlo bonito ¿Vale? ¡Oh no suena! Y dice Así Y todo mundo bailar Y de tradición Y de tradición Y de tradición Llega Sonte Y como olvidar Y cargando leña Se la rifaba Para poderlo superar Y de tradición ¡Claro! 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 Oye, oye ¿Y dónde está toda la raza, Otomi? Qué bueno que nos acompañen muchachos, muchísimas gracias De los temas originales, temas inéditos de Sonte o Mosegar Se llama Gracias a mis padres Ahí va mi compa Tomi, hasta Piedra Grande en la Sierra, compadre por ahí Ahí va mi compa Raúl, hasta la mesa, compadre, familia Mendes Saludos, vamos a bailar Mamá de matar, mamá de mami Que viñorca y compadre son Que viñorca y compadre Mamá de, mamá de Estas son mis costumbres Estas son mis tradiciones Que por nada cambiaría Aunque me dieran mil razones Saludos a toda la gente bailadora esta noche Saludos a toda la gente bailadora esta noche La familia Mendes Allí en San Pedro en la mesa Saludos, bienvenidos Disculpen si a veces no me acuerdo Disculpen si a veces no les amo Pero siempre los llevo adentro Padres Sepan que los amo Para todos mis paisanos Saludos a todos Allá en la Unión Americana, compadre Para toda la familia Díaz Hasta Benito Juárez Saludos a todos Ahí va el compa José Luis Rancho La Peña Grande Saludos Y recuerden muchachos Hay que agradecer a los padres Mientras nosotros los tengamos Saludos a todos Saludos a todos Ahí quedó señores Con el tema de gracias a mis padres Ándale pues Qué ambientazo tenemos esta noche Por supuesto que seguimos continuando con todos ustedes Damas y caballeros Así que no sueltes a tu pareja porque esto sigue Sigue y sigue Más música, claro que sí Tenemos a nuestros compas de Charlie Su grupo Superamor Ahí a los amigos de Adicto Musical Muchas gracias, claro que sí Por compartir este escenario esta noche Continuamos Ándale pues Ahí para Moisés Hernández de Tecamac Que el lunes es su cumpleaños Nos dice por aquí compadre, sale así que saludos Vamos a continuar De los temas bonitos De Sonte Musical De los temas sabrosos compadre Para la gente que gusta ¿Qué pasó compadito? Veo a mucha gente hoy compadre Sale Sale Mi raza es San Esteban Dice Sale Oh nos dice Se llama Ojos Cafés Y dice Vamos a bailar bonito compadre Mi raza es Cruz Blanca Saludos Vamos a bailar Sale Toma esta carneta Y estas flores Que dentro llevan Todita mi alma Toma un suspiro De mis amores Cuando estés sola Y te haga falta Soy un ranchero Escribe cartas Regala flores Y se declara Ya era tiempo Que tú supieras Cuanto me gustas Y que me encantas Cuando te quiero Mujer Tú eres dueña De mi alma Que lindos ojos Cafés Me enamoró tu mirada Y me gusta cuando me ves Todita enamorada Y ese pinche grito De los dos rayos Y esto es Son tu musica Y ya lo sabes Voy a dar mis gracias San Lorenzo Compares Saludos Mi raza ya es grande Como quisiera Que te quisieras Y me dijeras También Que me amas Mira que tienes Mi corazón Tuyo Solo tú eres Toda su esperanza Cuando yo diga Que iré a tu casa Sale solita Por tu ventana Quiero que escuches Esto merecido Que yo te grito Con mi guitarra Cuando te quiero Tú eres dueña De mi alma Qué lindos ojos Cafés Me enamoró tu mirada Me gusta cuando me ves Todita enamorada Esto fue Ojos Cafés Señores Damas y caballeros Vamos a continuar Vamos a seguir Enviándole los temas Los temas que les traemos Preparados en esta Super ocasión Claro que sí Producciones Brian Ándale pues Saluditos Si compadre Por aquí dice Un saludo para Rosa de Michoacán Si está cuadro compadre Que nos acompaña Y un saludo para Concha de la Mesa San Pedro Lo manda Alberto García Que le eche un carrito Porque Tienen caminos De Michoacán Sale 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 No sabes Lo dice Saludos Saludos Buenas noches a Julio Tamponea 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 T ¡Sale, sale, sale! Y otra vez, son de música para mí Ok, 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 señores, damas y caballeros Vamos a continuar Vamos a seguir zapateando bonito, rico y sabroso En esta super ocasión ¡Claro que sí! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale, sale! ¡Sale, 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 sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, 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 sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Sale, sale! ¿Y dónde están las chicas de gritonas? Por ahí, ingeniero, la tuba, por favor. Teclado del lado derecho de nosotros. Ahí para el compa Julio, compadre. Ahí para toda la familia Méndez, para toda la gente de Chicontepec. Veracruz, Cláudios, San Luis Potosí, Hidalgo, Guajaca, Puebla. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Sale! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Y ya lo sabes. ¡Es donde! ¡Y otra vez! Sigue bailando a ritmo de banda Así, 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 así ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Recuerda que ya casi viene, Charlie! ¡Y ese grupo Superamor, compadre! ¡Ya se cansaron! ¡El grito de las mujeres! ¡Y el chiflito de los hombres! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se cansaron! ¡Y sigue bailando! ¡Sigue gozando! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Oyelo! ¡Oyelo! Y para todas las chiquititas hermosas en esa noche, compadre, dice Ay, chiquitita, gozando, gozando, pero con sonido musical Y tenemos lleno total, compadre, saludos que buenas que vinieron ¡Oyelo! Y ahora sí, chinchin, el que no levanten las manos, ¿sale? Y dice... ¡Vamos, amigos! ¡Eh, eh, 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 eh! Ay, para toda la gente que está haciendo transmisiones en vivo Desde el Salón a Saros 2 ¡Esto es sonido! Y nuevamente... ¡El Saboncito! ¡De Sonte Musical! ¡Solo para ti! ¡Solo para ti! Música ¡É치를 en Ebraya! Música Provicción de Ebraya, compadre ¡Ahí te salú! Música ¡Claro, claro! Música ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Así me gusta! ¡Ay, ay, ay! Pero qué bonito es lo bonito, compadre. ¡Ándale! Así me gusta que el público maravilloso que se dio cita a este baile, me gusta que vengan con todos, hombre. ¡Ándale, pues! Y vamos a continuar, vamos a seguir enviándole los temas, los temas que les traemos preparados en esta super ocasión, claro que sí. ¡Ándale, pues! Puros, puros, puros originales, claro que sí, temas originales de sonde musical para todos ustedes, damas y caballeros. Así que, ¡oh ya se cansaron! Ok, un poquito de monitor, un poquito más de ingeniero, un poquito más de monitor al teclado de abajo, teclado de abajo un poquito más de monitor, sale. ¡Vamos a continuar con un temita! ¡Que levante la mano quien está suscrito en el canal de Sonde Musical, compadre! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Vamos a cantarla, sale! ¡Vamos a tocarla! Esperemos que la bailen, y los que no están suscritos al canal, los invitamos a que se suscriban, compadre! Con la participación de nuestro amigo Luis y nuestra amiga que hoy nos acompaña, saludos familia Mendes, sale. ¡Se llama Aurora Boreal, dice! Y se llama Aurora Boreal, ¡éxito nuevo! ¡Ay, para mi amigo Tommy! ¡Ay, para mi amigo Tommy! ¡Que gozan a la cumbia! ¡Este es un tema! ¡Un tema de estreno! ¡Este es para ti, sonidero! ¡Este es para ti, sonidero! ¡Este es para ti, sonidero! ¡Estás en el cielo! ¡Aurora Boreal! ¡Uh! ¡Rico! ¡Rica la cumbia! ¡Y esto va para ti, Miguel Martínez, hasta allá en el cielo! Sonido, samoray, el más atraso ¡Gosa coza, coza, coza de la cumbia! ¡Ve, pa, re! 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 Hoy nomás este cumbión ¡Claro! Para todos los sonidos En México ¡Ve, ve, ve, ve! Hasta Zambuán de Aragón Y échale Raúl Choco, choco Bueno, esta canción la estrenamos apenas el martes pasado Se llama Aurora Boreal Para los que gusten escucharla ya se encuentra en YouTube con bares Así que vamos a... Híjole Esta canción la estrenamos Apenas apareció también Se llama La Gardenia Esta noche se estrenó Hace como tres horas, compadre Se llama La Gardenia de los temas bonitos, temas nuevos de Sonte Musical Esperemos que la escuchen y que les guste, sale Tema nuevecito, sale Nos dice Sí, compadre ¿Qué pasó, compadre? ¿Sale? Listo Nos dice Ahora sí Ya estamos listos Háblele, Castro Oye, 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 oye Regresa La máxima expresión del pueblo Y el sentimiento Y el sentimiento conmigo Soy Otomí Y eso es parte de mis virtudes Música Música Y vamos, hombre Y vamos, hombre Y después de tanta ausencia Gracias por ser incondicional Música 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 Ahí quedó, señores Estamos estrenando esta noche Estamos estrenando esta noche Este bonito tema La Gardenia, claro que sí Andal pues Esperamos que Esperamos que les guste Andal pues Todos los temas Que les traemos preparados Así que Vamos a continuar Vamos a seguir adelante Con todos ustedes Música 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 Sigue bailando Música 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 Oye, 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 oye Oye, oye, oye Música 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 Se va, se va, se va Se va, se va, se va Música Ándale, pues vamos a generar Un temita más compadre Un tema más Y nos dejamos Con los amigos De Charlie Charlie y su grupo Superamor, sale Así que Más adelante Vamos a regresar Con todos ustedes Muchachos, sale No se vayan Porque No suena Y dice Así Música 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 Pasando, pasando Y sigue pasando Música 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 Oye, oye Música El tema se llama El Fardo Música 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 Ahí para toda la familia Ávila, saludos Y gente allá en San Pedro Música 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 Y así Y así baila la gente A, 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 así Música Música Oye, oye, sigue bailando y sigue gozando Música Música Rico, rico el sabor, pero con sentimiento Regresamos en este instante muchachos Ya viene, suerte Música Regresamos Música 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 Música